El primer censo de la temporada 2016-2017 de la ballena gris efectuado por la CONAM en las lagunas de la Reserva de la Biósfera al Vizcaíno registró la presencia de 347 ejemplares en la península de Baja California. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas señaló que el censo de la actual temporada de la ballena gris incluye las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio. En la laguna Ojo de Liebre se tienen contabilizadas 199 ballenas adultas y 109 nacimientos, mientras que en la laguna de San Ignacio se tiene la presencia de 24 ballenas adultas y 15 ballenatos. La temporada 2016-2017 inició el 15 de diciembre de 2016 y concluirá el 30 de abril del presente. Es a mediados de febrero cuando se presentará el mayor número de ballenas de la presente temporada. La ballena gris es uno de los cetáceos más conocidos porque sus rutas migratorias son muy cercanas a la costa, lo que permite que miles de personas la observen año con año. Notimex.